¡Bienvenidos todos! Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Se van a enfrentar Fútbol Club Barcelona y el Inter. En la retransmisión, Carlos Martínez y junto a mí en el puesto de comentarista, Julio Maldonado, Maldini. Hola Carlos y hola a todo el mundo. Es un auténtico placer para mí poder presenciar este choque. Suena ya el himno de la UEFA Champions League. Momento mágico. Esta es la alineación para hoy de Barcelona. En la portería, Mascherano, Matthew, Sergi Roberto, Diñez, Rakipic, Sergio Busquets, Iniesta, Messi, Neymar, Luis Suárez. Y esta es la alineación del Inter. Julio Maldonado, Julio Maldonado, Jandanovic, Bajo los palos, Jason Murillo, Joao Miranda, Santón, Ansaldi, Medel, Joao Mario, Jofri Kondovia, Javiani, Perisic, Auro Icardi. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Me quedo con Mauro Icardi, ¿eh? Como delantero va a ser de lo mejor del fútbol mundial en poco tiempo. Es potente, es hábil, tiene un cambio de ritmo sensacional. Ojo, que no me extraña que muchos equipos, siendo un niño, ya se quedaban con él. Me parece sensacional Mauro Icardi. No puedo decir que me extrañe. Santón la manda al quinto pino. Saque de esquina para el Barcelona. Será el primer saque de esquina. Aprovecha el hueco en la banda. Centro de Messi. ¡Qué genialidad de Iniesta! Los primeros minutos están siendo de vértigo. Así se empieza con buen pie un partido, ¿eh? Ahora no debe levantar el pie del acelerador, creo yo, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Era imposible fallar un centro tan bueno. Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma, perfecto. Sin llenarte de balón, magnífico. El Inter ya pierde desde los primeros compases del partido. Mala pinta. Yofri con Dobbia. Un balón largo buscando amplitud. Intenta colar ese balón. Balón raso al hueco. Decide buscar el hueco. Menuda birria de pase. ¡Viva! ¡Viva! Sergi Roberto. Mathew. Neymar. Mathew. Rakitic. Mascherano. Sergi Roberto. Sergio Busquets. La mete al área. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Menudo repertorio tiene este chaval. Para desesperación de su rival. El balón ha entrado. Gol. Y en muy poco tiempo se han puesto con una ventaja de dos goles. Handanovic estuvo muy rápido. Pero la verdad es que al final le hizo un regalo. Hombre, hay que reconocer que ha tenido suerte, eh. Ha jugado a la lotería esta semana, seguro. Porque el balón sale rechazado y él se echa encima para marcar. El Barcelona ya tiene un colchón de dos tantos. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo. Pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Medel. Y a Vianni. Luis Suárez. La desliza a través de la defensa. Dentro de Diñé. La defensa la manda lejos esta vez. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Jason Murillo. Busca una fisura en la línea defensiva. Y a Vianni. Luis Suárez. Intenta superar la defensa por bajo. Supera la defensa y avanza. Teofri con dobbia. La manda lejos. Y no se complica. Lo intenta. Una jugada ambiciosa, sí. Y es importante eso. Pero también muy arriesgada. Porque para marcar desde ahí es que es muy difícil. Todos sabemos de lo que es capaz. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Mauro Icardi. La juega hacia la derecha. Ahí viene el tiro. ¡Qué providencial parada! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. La controla Messi. El portero la manda lejos. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Joao Mario. La manda en largo. Fue hacia la banda derecha. Iniesta acaba de estrenarse como goleador en el partido. Messi avanza con decisión. Una muy buena parada. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. Y la defensa mantiene el tipo. La defensa rechaza el balón La pone arriba rápidamente ¡Qué buen control! Otambo retrasar esa pelota Matthew quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Se alza para rematar! ¡Buena sincronización! ¡Buena colocación! Al remate Inter ha mostrado bastantes carencias en la banda Y además los centrales tampoco han estado nada bien Se ha librado de una buena me parece ¡Ha estado a punto de volver a mojar! Bueno, es sido un jugador que merece la pena ver Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno ¡Joao Miranda! Ansaldi La pone Medel ¡Messi! ¡Jofri con Topia! ¡La juega en largo! ¡Intenta colar ese balón! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Despeja como puede! ¡La cuelga rápido! ¡Eso es saque lateral! ¡Balón por alto entre líneas! ¡Eso es saque lateral! ¡Eso es saque lateral! Pueden tener una buena ocasión Cambio de orientación Messi Prueba el pase al hueco con toda la intención João Miranda Piaviani Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón Iniesta Busca una fisura en la línea defensiva Luis Suárez Se ha dejado el alma La falta es de Sergi Roberto Santón La manda arriba ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban Intenta superar la defensa por bajo Eso es, saque lateral Joffrey con topia João Mario Messi Tiene espacio por la banda Y levanta la cabeza en busca de opciones Centro de Suárez ¡Qué bien se sacó el disparo! Santón Llega a tiempo Y la despeja Entra la bola hacia la frontal Consiguen despejar el balón Ha bajado muy bien a defender Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas Primera, capacidad de sacrificio Y además voluntad para ayudar al equipo a defender Suele pasarse por alto este tipo de cualidades Pero son importantísimas Busca destino Recibe el balón A ver qué inventa ahora Ha fallado Pero por muy poco ¡Ajá! 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 Ansaldi Joao Miranda Teofri con Dobbia Perisic Intenta colar ese balón Balón raso al hueco Sale de la presión El juez de línea no levanta la bandera Pelotazo en largo hacia adelante Suena el pitido del árbitro Final de la primera mitad Hemos visto hasta ahora un buen partido Vamos a ver enseguida la segunda mitad Ya lo saben Resultado actual 2 El árbitro indica El comienzo de la segunda parte Teofri con Dobbia Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Neymar Candreva Juega hacia la banda Tiene que probar algo distinto para llegar arriba Abre el juego a la banda La envía al área Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Un pase realmente fuerte hacia arriba Mauro Icardi La recupera Luis Suárez Balón largo a la banda La defensa consigue despejar Arda Turán Oportunidad de gol Buena intervención del guardameta Ha demostrado su gran calidad Con esa parada típica de un portero con instinto Prueba el pase al hueco con toda la intención Buen robo de balón y contragolpe Va a golpear Ese es un buen centro Han desperdiciado un buen contraataque Giofri con Dobbia Y Aviani Busca llegar a ese balón Giofri con Dobbia Candreva Parece que sí Que hay contacto Balón largo del portero Busca una fisura En la línea defensiva Un envío profundo Que buscaba el segundo palo Allá salta Cabecear Gran disparo Pero sin suerte Se ha ido por muy poquito Muy cerquita del palo Pero en cualquier caso Me parece a mí que tiene que Balón al carril Consigue salir Intenta superar la defensa por bajo Iniesta Decide jugar por la izquierda Joao Miranda Llega y se la lleva de calle El Inter Parece querer defender el medio campo Hasta con el cuarto árbitro Si le dejan Sí, nada de sutilezas Supongo que la idea es ponerle coto A los balones aéreos También tienen a muchos hombres Haciendo la cobertura para los rechaces Lógicamente Yo diría que se pasan un poquito Pero oye, allá ellos Candreba El Barcelona Podría utilizar algún cambio Todavía le quedan dos Y la juega la banda Prueba el pase al hueco Con toda la intención Y Aviani Consigue esa falta El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla ¡Vamos! 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 Un jugador espera para saltar al campo En cuanto el árbitro autorice el relevo Otra vez se la lleva a Nivan Diñé Balón directo a la banda Encuentra bien a Luis Suárez Es falta Y el árbitro concede un tiro libre Ansaldi Ansaldi La falta ha sido clara Buen balón al área A ver si consiguen dominar el juego De alguna forma Medel Se hace con ella La desliza a través de la defensa De lado a lado Juega hacia la otra banda La retrasa al portero Jason Murillo Balón raso al hueco Busca una fisura en la línea defensiva Arda Turán La pone en busca de un rematador La controla Neymar Neymar Ha visto muy bien el pase Y ha podido controlar el balón Pero la jugada Se ha quedado El portero se lamenta Pero de poco le sirve Ha sido gol Ha aprovechado muy bien el espacio en el área Y es muy difícil que falle esas ocasiones Va a producirse una sustitución O al menos eso parece desde aquí La verdad En los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien La diferencia Se reduce a un gol Han conseguido engancharse al partido Es posible que se les presenten más oportunidades Pero tienen que ser pacientes Sale de la presión Sin peligro para el portero Messi Luis Suárez Joao Miranda Mete un centro rápido Mauro Icardi Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó Ha calculado mal la distancia Y le ha salido un pase en profundidad Al que era imposible llegar La controla Medel Pareció falta Y el árbitro la señala Advertencia verbal Para la próxima Cuidadín Este tipo de acciones suelen ser impulsivas Pero un jugador de este nivel Tiene que saber que no debe conceder faltas como esta Que pueden acabar en gol Hombre No le encuentro explicación de verdad Perisic El portero ha tenido que emplearse a fondo Ha calculado a la perfección La altura de la pelota Aunque no por ello ha sido una parada fácil Gran intervención Neymar Luis Suárez Candreva La controla Neymar Neymar Ha sido una increíble oportunidad De ampliar la ventaja Pero como se puede fallar eso Como se puede fallar eso Una ventaja de dos goles Sería prácticamente irremontable Candreva Avanza por el centro Ha sido una combinación De buena presión defensiva Y poca determinación en el pase De ahí Que el balón se haya quedado estancado En el medio campo Intenta colar ese balón Joao Miranda Quedan solo unos instantes No hay tiempo para mucho más Medel Jason Murillo Neymar Cometes en fracción Y regala una falta Joao Miranda Joao Miranda Santón Cambreva Ha demostrado tener gran visión De juego El pase elevado Ha sido magistral A ver quién aparece para recibirla A ver quién aparece para recibirla Varios opciones Pero él se ha ocupado Pero él se ha ocupado De anularlas todas Pasa hacia el costado Y el linier Le pita fuera de juego Con todas las de la ley Vida defensa Se lo quita de encima Messi Se mueve hacia el centro Busca el hueco por arriba Neymar Neymar Jason Murillo La manda lejos Y no se complica Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Mauro Icardi Aquí está el pitido final El partido concluye El Barcelona Se lleva la victoria Por un tanto Que le sabe a gloria Después de un partido Tan reñido Como el que acaban de disputar Hay quien Hay quien Dice